Los fusilamientos sabidos en Ulía tuvieron lugar en fechas posteriores al 13 de septiembre del año de 1936, fecha en que entraron en Donostia las tropas llamadas nacionales sublevadas contra el gobierno de la república. No sabemos ni quiénes fueron los fusilados, pero sí sabemos que eran personas normales, pacíficas, demócratas que fueron violentamente arrancadas en sus hogares, posiblemente encerradas en la cárcel de Ondarreta para luego ser sacadas a altas horas de la noche y trasladadas en camionetas por la carretera que sube por Ulía hasta este lugar para finalmente fusilarlas aquí. Los aterrorizados vecinos de Ulía, mudos pero conscientes testigos del drama que se estaba desarrollando en las proximidades en sus casas, escuchaban en medio de la oscuridad de aquellas noches, especialmente silenciosas silenciosas por el terror, los ruidos de los motores de las camionetas, más tarde los disparos y finalmente los ruidos de los motores de los vehículos que bajaban, preguntándose a sus vecinos, angustia en la reta o de que a saber dónde. Entre los fusilados de los tierras hubo personas de diagas y religiosas, eran simplemente ciudadanos que los demócratas no habían querido sumarse a la rebelión militar. Mientras duró la dictadura el miedo nos hizo guardar silencio, no obstante de saber de ser algo que conocimos todos los vecinos de Ulía. Fueron asesinadas por ser demócratas y amar la libertad y se les debe el reconocimiento que merecen ellos y sus familiares. No es hora ni se trata de pedir venganza. Nos haríamos similares a los asesinos, si así lo hiciéramos. Tampoco pedimos justicia y nosotros a hacerla. Cuando estas personas, siento que se merecen, nosotros les queremos hoy y aquí hacer justicia, la justicia que se merecen. Queremos ser constructores de paz y reconciliación. La paz se fundamenta en la recuperación de la verdad histórica, en la reconciliación y en el perdón, pero no en el olvido de la justicia. Todas murieron precisamente por ser demócratas, defensores de todos los derechos humanos y políticos, incluidos el derecho de las personas y de los pueblos a decidir libremente su futuro. Por eso los mataron y no por otra cosa. El tiempo ha pasado, pero su memoria ha permanecido entre nosotros y deseamos que perdure en las generaciones venideras para que nunca volvamos a cometer errores pasados, errores que tanto sufrimiento, tanta sangre derramada, tanto dolor causaron en nuestras familias y entre nosotros. Gracias. 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 Gracias.